Don Juan y su bella dama, la más romántica historia de amor. Juan es un seductor incorregible que le tiene pánico a cualquier compromiso amoroso que ponga en peligro su libertad. José Filipe, o mejor dicho, José, desde muy joven, trabaja fuera de su casa para ayudar económicamente a su familia. Es una muchacha humilde, algo torpe, de buenos sentimientos y extrovertida. José tiene un nombre, Franco. Franco cría solo a su hijo Tommy, desde que llegó de Chile hace cinco años atrás. Dice que es viudo, pero en realidad secuestró a su hijo. Franco trabaja en un taller mecánico, una fachada que oculta su verdadero negocio, el desarmadero de autos robados. José no sabe nada de todo esto y está a su lado más que por amor, por costumbre y por los sentimientos que la unen al pequeño Tommy. Pero por esas casualidades de la vida, José entra en la vida de Juan para desequilibrarla. Perdón, don... Juan. Don Juan. Me llamo Juan. Él intenta transformar a esa muchacha tosca en una dama de compañía para su abuela. Yo quiero que vos seas la dama de compañía de mi abuela. Eso significa acompañarla al cine, al teatro, a las confiterías, a donde ella quiere ir. Es así como Juan va enamorándose de ella, pero José no cae inmediatamente ante sus intentos de seducción. Juan deberá superar su temor a asumir compromisos duraderos si quiere conquistar y retener a José. El verdadero amor que José representa lo hace desear ser un hombre mejor. Juan y José pronto descubren que para poder concretar su amor deberán cerrar historias del pasado. Las de Juan, un seductor compulsivo que hasta se atrevió a llevar a la cama a la novia de su padre, su eterno rival, transformándola en su amante. No sabés cuánto te extrañé. No sé qué pasa con mi novia que tarda tanto en vestirse, no. Mi novia, mi mujer, no sé cómo llamarla. Como quieras papá. Bueno, ahora sí llegó el momento. Te voy a presentar a mi mujer. Las de José y un novio dispuesto a todo para retenerla. Pasión, engaños y el más profundo amor le dan vida a esta bella historia. Don Juan y su bella dama. Quiero esa dama conmigo, quiero esa de esa mujer, en lo que se ha convertido, quiero su alma, quiero su música y su piel, quiero tenerla a mi lado. Que no sea parte de aquí, quiero enseñarle mi mundo, como un diamante, llego hasta a mí. Esa dama, si me ama, esa dama corazón, pa' la mensa más, a esa mujer, tan distinguidamente, le di mi amor, apasionadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!